bueno dale likes a mis vídeos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento y les pueda ayudar bueno vamos a contestar una pregunta que es algo que le suele pasar a todas las personas rodrigo empecé un ritual de amor pero tengo mucho miedo tengo mucho miedo siento que las cosas pueden salir mal siento que mi ex está con otra persona siento que no voy a traer prosperidad siento que no lo puedo hacer y de pronto siento fe siento fuerza todo va a salir bien y de pronto otra vez rodrigo el miedo a que todo salga mal es normal eso y que se puede hacer como lo ve usted más o menos esa la pregunta la explico en mis palabras que me es más fácil a mí así mira es muy común que cuando uno emprende un camino nuevo en la vida que podría ser un trabajo mágico un trabajo alquímico un nuevo trabajo una relación un camino nuevo haya miedos haya inseguridades haya duda porque porque somos seres humanos eso es digamos que tiene que ver con nuestra naturaleza con nuestra manera de ser frente a algo nuevo frente a un nuevo desafío tenemos temores ahora el miedo es una energía muy poderosa que realmente bloquea a la gente todos los seres humanos tenemos ciertos temores o cierto miedo pero cuando estamos en un punto de equilibrio de armonía ese miedo no tiene poder o tiene muy poca fuerza muy poco poder por lo tanto nuestra vida va hacia adelante ahora si ese miedo se despierta con mucha potencia con mucha energía nos puede bloquear las energías que funcionan bien en nuestro cuerpo los chakras la prosperidad que buscamos atraer y nos pueden bloquear un trabajo alquímico que nosotros hacemos nosotros mismos para estar mejor o por ejemplo si queremos tener simplemente fe no si decimos bueno quiero tener fe en que las cosas van a salir bien esa fe se va a ver bloqueada por el miedo entonces hay que trabajar en reducirle el poder al miedo el miedo en exceso un poco de miedo puede generar cierta prudencia te puede llevar a pensar es parte de la naturaleza humana pero el miedo muy fuerte muy potente genera bloqueo y cuando las personas se bloquean por ejemplo haciendo un ritual de de prosperidad la persona dice mire estoy haciendo el ritual de prosperidad siento que va a salir todo mal el miedo se hace muy fuerte bloquea la persona me parece que me están cortando con un trabajo energético rodrigo porque me siento cada vez más bloqueada a pesar de hacer el trabajo de prosperidad y dónde está el problema en un trabajo de brujería que te hacen o por o que tu miedo se ha hecho tan fuerte tan fuerte que te ha terminado por desequilibrar te ha terminado por quitar la buena vibra que tú habías empezado a lograr con el ritual de prosperidad entonces hay que hacerse consciente de que como seres humanos experimentamos temores y que si los temores son muy fuertes hay que trabajar a través de determinadas herramientas que van más bien por el lado de la mente el miedo no se va a poder sacar con una magia ritual el miedo hay que trabajarlo desde la mente de cada uno a través de meditaciones visualizaciones otra otra serie de ejercicios mantras otra serie de ejercicios de tipo también mental porque el miedo está programado en tu mente y desde ahí se activa y desde ahí agarra poder y uno crea digamos un monstruo con el con el temor personal y uno dice no es que es el mal que me ha echado otra persona no es la manifestación de tu miedo lo que tú estás creando que te está bloqueando y tú estás creyendo que eso te lo ha hecho otro y eres tú inconscientemente entonces hay que trabajar ese miedo para reducirlo hay que cargarse más de pensamiento positivo y empezar a reducir las personas quedan atrapadas en el miedo por el simple hecho es tan simple que la persona a veces no pueden entender que es tan simple o les da impotencia que algo tan simple la desequilibre viene a la mente en la el pensamiento de algo malo que te puede ocurrir y simplemente tú te aferras a eso y lo empiezas a creer y lo empiezas a sentir como algo real entonces tú empiezas a generar más pensamiento en ese sentido más emociones en ese sentido y más energía en ese sentido y ahí tú te creas en un monstruo y dónde está ese monstruo que está en tu mente está en tu mente y te lo pienza en tu mente está en tu mente está en tu mente y al menos está en tu mente este mandador que está en tu mente está aquí el mundo está en tu mente está en tu mente y ahí tú te a prende la mente que tú te aabilias en tu mente y te veas un elemento que está en tu mente y te a